Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Aquí, 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 aquí Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Aquí, 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 aquí Báilame como si fuera la última vez Báilame como si fuera la última vez Aquí, 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 aquí Baki, 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 baki. Baki, 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 baki. Baki, 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 b ¡Gracias por ver! Báilame como si fuera la última Ven y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, baby Taqui, 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 rumba